Gracias, buenas tardes. Y es que justamente gracias a la intervención que se realizó en el plan de cirugías cardíacas del Hospital Nacional de Niños, la mortalidad en estos menores se ha reducido a 1,4% a la fecha. Veamos la siguiente información. Según el más reciente reporte de los expertos internacionales, las cirugías cardíacas en el Hospital Nacional de Niños pasó de cero a 520 menores intervenidos del 2014 a la fecha. Este es solo uno de los resultados luego de la intervención que se hizo a causa de la crisis vivida en el año 2014. La estancia hospitalaria bajó de 9.5 días a 4.5, un 50% de reducción. Las complicaciones posoperatorias a consecuencia de la intervención quirúrgica se redujeron también de una forma importante. Y entre las cosas que hemos venido haciendo también es que con el sistema de tamizaje que se ha ido creando y ha ido creciendo durante este año, hemos podido ir detectando pacientes de forma más temprana. Además, según el Hospital Nacional de Niños, la mortalidad por malformaciones cardíacas hace dos años llegaba al 8% y ahora se logró bajar a 1,4%. El primer paso que se dio en toda esta reestructuración, que llevó varios elementos, incluyendo redistribución de responsabilidades dentro del grupo, lo que se hizo, uno de los objetivos era optimizar la utilización de los recursos disponibles, es decir, no tener que empezar a pedir más recursos sin primero utilizar bien los que existían. Y eso se hizo con éxito, no quiere decir que no se pidió más refuerzos para, por ejemplo, tener material específico para hacer más casos, porque como saben, los pacientes estaban esperando cirugía ya que no se estaba haciendo de forma electiva. En el país cada año nacen 400 niños con malformaciones congénitas de corazón, de ahí la importancia de mantener en buen estado el programa de cirugías en el Hospital Nacional de Niños. En la salud pediátrica en Costa Rica, las malformaciones congénitas tienen ahora un rol protagónico y son la segunda causa contributoria de mortalidad infantil y es por eso que la Caja Costarricense del Seguro Social está haciendo un esfuerzo serio, estructurado, sostenido, por poder dar una atención de calidad a los niños que nacen con malformaciones congénitas. De todas las malformaciones congénitas que tenemos, el 40% son malformaciones congénitas del corazón. Según las autoridades de salud, otro de los métodos que está colaborando con el diagnóstico temprano de los males congénitos es el tamizaje. Compañeros y amigos televidentes, esta es la información que manejamos por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal.